Es un libro que no sabe ser divino, ella asusta lo que él es, así la vida es. Cuanto partes, ya te expones al dolor, y de apoto y con valor logras crecer. Y un libro en corazón, nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganan, en cada página del amor, nos convierte un tonto, y descubres loco, no hay un cuerpo como tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!